En el día de ayer os mostré en un vídeo que la presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, había aprovechado su discurso en el acto conmemorativo del 23F para hacer una crítica política encubierta hacia Vox. Eso es lo que yo vi. Algunos de vosotros me habéis mostrado en comentarios vuestra duda de que estuviera hablando de Vox. Así que os he montado este vídeo para demostrar visualmente lo que ayer ya vi en mi cabeza mientras oía el discurso. La presidenta del Congreso calcó prácticamente los argumentos de Pablo Casado en la moción de censura de Vox. Y si ven el vídeo hasta el final lo van a tener más claro, eso espero. Queda responder a la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? La respuesta para mí es la siguiente. Porque al sistema le interesa favorecer al Partido Popular para que vuelva a regir en España el bipartidismo. Para que el bipartidismo vuelva a ser fuerte en España. De ahí que existe en España no un frente antiseparatista o anticomunista, sino un frente antivox al que el Partido Popular se unió para salvar sus siglas el día de la moción de censura y para salvar también su peso político que le permita en un futuro en España hacer que todo siga igual en alternancia con el PSOE. Jefe de la oposición. Y también porque me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España. Pero hoy por fin ha quedado al descubierto. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Señor, los riesgos para la democracia hoy, para nuestra democracia y la del resto de países libres son otros, pero existen y no son, desde luego, de menor magnitud. Cuando se trata de polarizar el acuerdo tácito es muy fácil entre los que sacan rédito. La discusión intelectual sobre cómo mueren las democracias se ha desarrollado en los últimos años. Pero la práctica, también reciente y vista en directo en todo el mundo, ha mostrado la profunda razón y la virtualidad real de esas preocupaciones. La creciente polarización de la política y su traslado a los ciudadanos. Por esa razón puede estar tranquilo. Lo que queda retratado hoy aquí es la destrucción que produce la política de división de Vox. Con las fracturas sociales que eso genera. Desperdiciando, además, los sacrificios que los españoles han hecho y usando otra crisis para dilapidar nuestra trayectoria de reconciliación, libertad y progreso. Hoy el peligro está en la deslegitimación y la instrumentalización de las propias instituciones democráticas para desnaturalizarlas y convertir la democracia en una fachada despojada de sus contenidos fundamentales. El pluralismo, las libertades, la igualdad de las personas y la cohesión social de una comunidad formada por ciudadanos y ciudadanas libres. Es simple. Usted, señora Bascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. El problema de España no es solo que la izquierda y los nacionalistas pretendan destruir la convivencia. El problema completo es que usted contribuya a ello. La verdadera disputa que hay en España hoy no es entre izquierda y derecha. Es entre rupturistas y reformistas. Entre populistas y demócratas. El populismo de las respuestas fáciles o de las presuntas verdades incontestables o el miedo y la negativa a enfrentarse a la complejidad. Todos ellos son antiguos y bien conocidos enemigos de la democracia. Entre radicales y centristas. Y usted y yo estamos en los lados opuestos de esa disputa. Vox es parte del bloque de la ruptura con Sánchez e Iglesias. No somos equiparables. Son muchas nuestras diferencias. Tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal. El populismo de la... Entre el patriotismo integrador y el antipluralismo. Entre el pluralismo, el interés general y el oportunismo demagógico. Por todo ello, señora Bascal, votaremos no a su candidatura para presidir el gobierno de España. Porque decimos no a la ruptura que usted busca. No a la polarización que... Polarización de la política y su traslado a los ciudadanos. Cuando se trata de polarizar... Usted necesita, como Sánchez. No a esa España agarrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y miedo. Podemos confiar en la capacidad de las instituciones democráticas para ejercer sus funciones con decisión, de modo integrador e incluyente. Sin generar ni dar carta de naturaleza a divisiones entre ciudadanos o fracturas de la sociedad. No a ese engendro antiespañol que también patrocinan ustedes. Esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha, destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Mediante el reconocimiento de lo común, de los espacios de coincidencia y acuerdo frente a la polarización. Cuando se trata de polarizar... Es más que nunca un sí. Sea la España de convivencia y tolerancia, sea la globalización y al libre mercado. Usted no da ninguna batalla por las ideas. Usted tiene como única idea la de arrastrar a los españoles a una batalla. Igual que Sánchez e igual que sus socios, forma parte de este desgarro nacional. Actúa y vive para eso, para enfrentar a la sociedad, para hacer imposible la convivencia. Complejos, sí, pero con cabeza. El colectivismo y el intervencionismo no se combaten con demagogia y populismo. El populismo de la sociedad popular no somos ni furia ni ruido. No alimentamos fracturas. Usted a nosotros tampoco. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa. Su deriva es ya irreversible y no le va a llevar donde espera. Usted es parte del bloque de la ruptura y nosotros somos parte de la red de afectos y proyectos que une y protege a los españoles. Ustedes ahora alardean de ser populistas. El populismo de la sociedad. Con esa demagogia de ofrecer soluciones fáciles y generalmente falsas a problemas complejos. La enseñanza de los errores y de los aciertos históricos de España. Y sabemos que cuando se está dispuesto a imponer una idea a cualquier precio sobre una sociedad, esa sociedad acaba pagando siempre el precio más alto. El camino de ceniza y ruina por el que pretenden medrar solo nos conduce a un país de bandos y rencores. Ya hemos estado ahí y no queremos volver. Usted pasará y solo habrá dejado escombros, igual que Sánchez. Pero el Partido Popular seguirá aquí, construyendo día a día un país mejor y para todos. Estoy seguro de que los españoles no van a entregarse al enfrentamiento y a la ruptura que ustedes promueven. Volverán a elegir reformar. Señor Casado, tendría que terminar, por favor. Voy acabando, presidenta. Señora Bascal, usted ha debilitado gravemente la línea de defensa de la nación española que ni por el nacionalismo ni por la demagogia que ustedes representan. Sin deslegitimar ni a las propias instituciones ni al adversario político. Desde el reconocimiento, el respeto y la apertura al pluralismo ideológico y partidista. Entre el patriotismo integrador y el antipluralismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!